Eso es lo que está investigando la policía. Peritos han llegado hace minutos a esta casa de la calle Alfonsina Estornia 4400 en José León Suárez, a unas 30 cuadras del Camino del Buen Aire. A ver, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? La policía ya ha reforzado la seguridad en toda la zona con personal de infantería porque se estima que la división criminalística de la policía de la provincia de Buenos Aires va a tener que realizar pericias durante toda la noche. Fíjense que están bajando en este momento hasta grupos electrógenos para poder trabajar en esta casa. ¿Qué pudimos averiguar? El sujeto que está siendo investigado y que estaría prófugo de la justicia se llama Darío, su apellido comienza con una letra D. Este hombre conocía a la joven Araceli. Todavía hay que confirmar y constatar que sea el cuerpo de la joven. Eso falta todavía, pero todas las pesquisas indican que es altamente probable. Este hombre habría sido visto en esta plaza que estamos aquí, en José León Suárez, a unos 50 metros de la casa de él. Una plaza muy grande, es utilizada por muchos chicos para jugar en este momento. Bueno, él habría conversado con ella ese primero de abril, ese día casi podríamos decir fatídico, el último día en la cual se la vio Araceli con vida. Casualmente y con el dolor del mundo, hace minutos, estábamos allí en la avenida Márquez, en una marcha por Araceli, en donde la familia nunca bajó los brazos y los amigos, haciendo una volanteada, repartiendo volantes para conocer datos concretos. Las pesquisas indican que detectaron este domicilio y allí comenzó todo.